Redacción Sedef noticias punto com martes 3 de julio de 2018 9 y 41 foto propiedad de Mario Jasso, cuarto oscuro ciudad de México, el presidente nacional del PAN, Damian Cepeda, dijo que queda en Ricardo Anaya la decisión de regresar o no a la dirigencia del partido, pues el ahora excandidato presidencial fue electo por la militancia panista en el 2015. Cuestionado por Joaquín López Dóriga, durante la transmisión del programa de Televisa, si me dicen no vengo, Cepeda dijo que depende de Anaya Cortés la decisión de asumir, de nueva cuenta, la rienda del partido, aunque aclaró que su compromiso con el cargo es total tras el fin del proceso electoral. Cabe recordar que, en 2015, Ricardo Anaya se impuso a Javier Corral en la elección interna del PAN por la presidencia nacional del partido. El queretano obtuvo más del 81% de los votos de los militantes y fue hasta diciembre de 2017 que se separó de ese cargo para lanzarse como precandidato a la presidencia de la República. Por su parte, Damián Cepeda fue inscrito en la cuarta posición de la lista de plurinominales del PAN para el Senado de la República. Según los datos disponibles del PREP, el actual dirigente blanquiazul sí alcanzara un escaño en el Senado, por lo que, a más tardar, tendría que separarse de la presidencia del partido durante el mes de agosto. Damián Cepeda